Muy buenas a todos, como dicen Crevaso y Ara202, y el día de hoy les acerco un video sobre el enfrentamiento entre un A4 y un F22. Y sí muchachos, lo que oyeron es correcto, y no existe truco alguno en el título, van a poder ver una práctica de combate entre estos dos aparatos. Es más, si no fuese por la remake de Top Gun, más de uno no recordaría la escena de esta película donde los otroras más poderosos aviones estadounidenses, los F-14 Tomcat, se enfrentaban en combates simulados con los A4, en los alrededores de las montañas de Nevada. Esas espectaculares escenas fueron filmadas cerca de Nashville, Nevada, y muy muy cerca de donde se filmó este excelente video, propiedad de Nellis Spotter, cuyos links a su canal pueden encontrar en la descripción de este video. Así que gracias a él, podrán ver como un F-22 Raptor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, se enfrenta a un A4K de Draken International en el campo de entrenamiento de Nellis. Este pequeño agresor tiene capacidades y sistemas similares a los A4AR argentinos, y por ende, sistemas similares a los F-16MLU, como lo son el bus digital 1553, el radar APG-66V7, capacidad, RWR o receptor de advertencia de radar, controles J, HUD y MFD, o pantallas multifuncionales. Si bien los A4 no son los agresores más avanzados para realizar estas prácticas, su tamaño hace que sea más difícil de ubicar cuando los enfrentamientos se hacen en forma tradicional, sin utilizar los sensores de los que dispone el F-22. Y más preámbulos, disfruten de este, aunque corto video, más que interesante por supuesto. ¡Suscríbete al canal! Y bueno gente, ¿quién hubiese pensado ver un enfrentamiento de este tipo? Si bien no existen datos de cómo salió el mismo, seguramente los A4, en este tipo de combate, donde el F-22 no puede hacer uso de toda su tecnología, no la debe haber tenido tan fácil el F-22. En ese mismo ejercicio, se enfrentaron también, habían en ese enfrentamiento, 4F-22, 4F-15 y 2A4.